Vamos a seguir analizando cuál es el panorama político, cómo llega Sergio Massa, cuáles son los principales reclamos que va a tener que enfrentar de la gente, de la población que está viviendo una situación muy compleja desde el punto de vista económico, pero también compleja en el punto de vista de las expectativas hacia adelante. Vamos a hablar con Paola Suban, consultora, directora de Suban Córdoba y Asociados, que ha realizado una medición de opinión hace muy poquitos días. ¿Qué tal, Paola? Buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por atendernos, Paola. Bueno, ¿cómo llega Massa? ¿Qué sociedad le espera a Massa que por la magnitud de la crisis la sociedad le está dando poco tiempo a los funcionarios para mostrar resultados? Sí, la verdad es que esa famosa luna de miel que se les otorgaba a los dirigentes cuando apenas asumían el cargo como una especie de cheque en blanco o de tiempo para plantear cuáles eran sus orientaciones y sus políticas de gobierno, la verdad es que cada vez se va cortando más. El humor social con el que se encuentra, o con el que se va a encontrar Sergio Massa, ni bien asuma como ministro de Economía, es un humor social que se viene vislumbrando desde hace muchos meses atrás con una expectativa muy negativa. La expectativa negativa está dada en principio por la mala valoración que la ciudadanía hace de la imagen del presidente Alberto Fernández, pero además de su gestión de gobierno, y una percepción de que el país va en la dirección incorrecta. Más del 75% de todos los encuestados en todo el país, hay que decir que esta encuesta que hicimos es una encuesta con representación nacional, decía más del 75% nos dijo que el país va en la dirección incorrecta. Un porcentaje similar manifestó que el presidente debía tomar un rumbo económico distinto y que debía cambiar totalmente su gabinete. Y esto no es porque conozcan acabadamente a todos los integrantes del gabinete nacional, de hecho, si preguntamos los nombres, yo creo que la mayoría no recordaríamos más de dos o de tres. El tema es que la situación económica está empujando un mal humor social, como decía al comienzo, que la verdad es que lo detallábamos en informes anteriores, decíamos que ese mal humor social estaba marcado por la intolerancia, la impaciencia y la incertidumbre. Así que esas son las tres percepciones, los tres sentimientos personales que emergen cuando hacemos toda esta batería de preguntas en relación a cómo la ciudadanía ve el rumbo de gobierno. Veía la encuesta que publicaron, la última encuesta que publica don Paola, es muy notorio el índice de imagen negativa que tiene todo lo relacionado con el frente de todos, el presidente de la nación, Cristina, Máximo y el propio Maza. ¿Cómo entendés que un dirigente con este índice de imagen negativa a la vez haya generado la expectativa que generó en este contexto? Lo que sucede es que las expectativas están dadas muchas veces no solo por la imagen del dirigente, sino también por el contexto de la situación en la que se encuentra el país, en la que nos encontramos los ciudadanos. El contexto económico es un contexto realmente muy complicado. Eso se traduce también en la percepción de una situación institucional muy frágil. Yo creo que el nombramiento de Sergio Maza, y hay que aclarar este estudio, esta investigación, es previo. En esos momentos en que lo estaban designando, nosotros estábamos procesando los últimos datos. Pero me parece que el nombramiento de Sergio Maza tiene una valoración en la ciudadanía distinta de la que tiene en el círculo rojo o en el círculo de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Sergio Maza en el círculo de la política tiene un perfil muy negociador y muy valorado. Tiene diálogo con el presidente y con la vicepresidenta y quizás eso sirva de amalgama entre esas dos posturas que hasta ahora no han logrado ponerse del todo de acuerdo, salvo en la designación de Sergio Maza, aparentemente. Tiene diálogo con la oposición por su función en la Cámara de Diputados. Tiene diálogo con el empresariado, con los organismos internacionales de crédito, con los sindicatos, con los movimientos sociales. Creo que ese ha sido el motivo principal, además de ser la tercera pata de la coalición gobernante que se valoró al momento de nombrarlo como ministro de Economía. Eso es una condición, creo yo, sin ningún tipo de crítica, ¿no? Digo, es una condición necesaria para afrontar el momento que tiene la economía argentina hoy. Porque no hay medida que pueda tomar ni Sergio Maza ni ningún ministro de Economía que no termina resultando antipática para muchos actores. Digo, va a necesitar tomar medidas impopulares y por eso es tan necesario poder consensuar con todo el arco político y económico y social de la Argentina para poderlas implementar. Es condición necesaria, decía, pero es condición suficiente para hacer una gestión exitosa. No lo sabremos hasta que no haya anunciado sus medidas y hasta que no haya iniciado o promediado su gestión. Hay dos cuestiones que surgen como preocupación del último estudio que publicaron en Suban Córdoba. Uno es, por supuesto, el dólar, ¿no? La gente, uno queda muy reflejado en la encuesta de la obsesión de la gente por el dólar, por el dólar blue, que el gobierno dice que no es importante, pero la gente sabe que sí lo es porque los precios se van a regir por ese indicador. Pero también hay un aspecto de preocupación de la gente por la fragilidad institucional que percibió y el reclamo de que la política se ponga de acuerdo, ¿no? Queda muy reflejado en la encuesta. Exactamente, sí. El tema del dólar es un tema casi idiosincrático en los argentinos, ¿no? Somos muy pendientes del valor del dólar. Permitime que te cuente, además, otro dato de la encuesta, que es que el hecho de que los argentinos y argentinas somos una población muy politizada y muy informada, a diferencia de otros países vecinos de la región. Y esto hace que estemos muy pendientes, no solo de las noticias económicas, sino de las noticias políticas. Pero, además, hay que agregarle el aditamento de que estamos sumergidos en medio de una crisis económica que nos ha tenido en vilo con el minuto a minuto de la escalada del dólar en los últimos tiempos. Fíjate que un porcentaje muy alto de la ciudadanía está muy pendiente de la variación del dólar porque, además, percibe que eso se va a reflejar seguramente en todos los indicadores de la economía, sobre todo en los precios de los combustibles. Y después se termina trasladando a todos los precios de todos los artículos, sobre todo de los alimentos que son los bienes más consumidos por la población argentina últimamente. Sobre todo por los sectores más vulnerables. Así que me parece que ese es un dato que está muy relacionado con la forma de ser del argentino, pero que también tiene que ver con este contexto en el que hemos estado sumergidos los argentinos últimamente. Todas las operaciones que tengamos que hacer están vinculadas con el valor del dólar. Ahora, hay un porcentaje muy minoritario de la población argentina que ha manifestado que puede consultar y eventualmente comprar algo de la moneda extranjera como mecanismo de ahorro, ¿no? No supera el 15%. Con respecto a la fragilidad del sistema que vos me mencionabas recién, lo encadeno o lo relaciono con lo que comentábamos al principio, ¿no? Toda esta situación que se vive en relación al dólar, pero en relación a todos los indicadores económicos, la inflación es el problema que más preocupa a los argentinos. Si a eso le sumamos la mala valoración y la mala imagen que la ciudadanía tiene de todo el arco político, no solo del oficialismo, sino de la oposición también, bueno, eso configura una imagen de fragilidad del sistema democrático, porque además, perdón, no del sistema democrático concretamente, sino del sistema institucional o del funcionamiento de las instituciones. Cada una de las instituciones están valoradas muy negativamente, salvo, y hay que destacar la excepción, las universidades públicas. Entonces, todo esto conforma una situación, la verdad, de una expectativa bastante negativa con respecto a el funcionamiento del Estado argentino. Bueno, esas expectativas se modificarán por la asunción como ministro de Economía de Sergio Massa, bueno, habrá que verlo y habrá que estudiarlo y habrá que investigarlo en futuros trabajos, ¿no? Yo creo que es muy probable que nos haya generado una expectativa, en cierto sentido, para muchos positiva, para muchos muy negativa. Los argentinos estamos atravesados por una grieta ideológica que a veces nos condiciona los sesgos en ese sentido, pero hay un dato muy significativo de este trabajo que me parece que es auspicioso, que tiene que ver con que más allá de ver la fragilidad de las instituciones, más del 70% de la ciudadanía cree que el presidente debe terminar su mandato. Es decir, que más allá de los fantasmas que se han agitado en los últimos días, también por algunos personajes políticos, por algunos dirigentes, incluso por algunos medios, en torno a la finalización anticipada del mandato del presidente Alberto Fernández, la mayoría de la ciudadanía se ha expresado en el sentido de que, aunque están desconformes con el gobierno del presidente, aunque tienen una valoración negativa del funcionamiento de las instituciones en la Argentina, aún así apuestan a sostener el funcionamiento del sistema democrático. Y creo que, como decía, es un dato auspicioso, porque es uno de los temas en los que los argentinos hemos logrado un consenso mayoritario. Aún con todas las grietas que nos atraviesan, creo que en esto estamos de acuerdo. Y me parece que, de todas formas, también es una lección de responsabilidad institucional que la ciudadanía le da a la clase dirigente, que muchas veces están muy concentrados en otras agendas. Y, bueno, están a veces algunos personajes un poco marginales de la política, ¿no? Pero eso generó, como Aldo Rico, me refiero, circuló un video en los últimos días, pero generó, de alguna manera, debates y algunos rumores en los pasillos de la política. Y, bueno, por eso quisimos saber qué opinaba la ciudadanía en ese sentido. Bien, Paola, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes, buenos días. Ha sido un gusto. Paola Suban, directora de Suban Córdoba y Asociados, que acaba de hacer una encuesta con respecto a cómo está la gente, cómo está la opinión pública, por un lado, con respecto al gobierno, que tiene una alta imagen negativa, pero además las preocupaciones, por supuesto una preocupación fundamental es el dólar, es la inflación, es la economía de todos los días, pero también, como lo decía Paola, en una señal de, por ahí, madurez institucional de la gente, había también preocupación porque la gente quiere que se respeten los periodos constitucionales, ¿no? Que no se interrumpa, que no se interrumpiera el mandato de Alberto Fernández, sino que terminara, y hay preocupación por la fragilidad del sistema político argentino. Vamos a ver.